El flujo es, digamos, que el estado que mejor describe dónde estamos en este momento. Hemos pasado de escenarios estables durante todo el siglo XX a un continuum en el que todavía no sabemos qué va a conducir y en el que todavía no tenemos ni modelos de negocio y con toda certeza sabemos que hay empresas que van a desaparecer. Por tanto, en esta falta de inestabilidad y en este fluir continuo de bits, la mejor metáfora para definirlo, tal o parafraseando a Kevin Kelly, es esta cultura de flujo o este flujo continuo en que se han convertido los antiguos contenidos de los medios de comunicación. El átomo es el ícono de la cultura del siglo XX y representa, es uno de los símbolos culturales que habla de una cultura industrial cuyo principal modelo de creación es activos tangibles, este capitalismo siglo XX. Bueno, el capitalismo siglo XXI o este nuevo modelo de desarrollo que estamos creando se basa más en las redes y las redes son enormemente complejas. Yo lo que insisto es que el cambio, si ustedes ven el símbolo del átomo y el símbolo de la red, es la ausencia de centro y periferia y donde todos los nodos son igual de importantes y se comunican cuando lo desean cambiando constantemente la arquitectura de red. Entender esto es entender cómo nos comunicamos, pero no ahora, sino siempre. Yo insisto, la manera en que nos comunicamos no ha cambiado desde la era de los conventillos, lo que ha cambiado son la posibilidad de hacerlo gratuitamente y la extensión de esa comunicación y evidentemente cuando esto se ha hecho con los mismos bits que utilizan los medios de comunicación es cuando hemos empezado a erosionar su modelo de negocio. La viralidad, ¿por qué tiene importancia? Más allá de alguna ocurrencia que haga alguien o algún marketer que provoque una difusión online bastante grande, una notoriedad de un contenido. La viralidad se está convirtiendo en la nueva red de distribución de los contenidos en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que una televisión, una radio, un periódico ya no puede determinar a priori por qué red le va a llegar al consumidor, sino que somos nosotros como usuarios los que determinan a quién llegan, cómo, cuándo y dónde. Por tanto, los dueños del negocio de la distribución ya no son los oligopolios, sino nosotros. Y esto es real, es real. El mundo de las aplicaciones, que es otro mundo aparte del mundo de la web, nos han enseñado que el contenido que era el rey en la era de los medios y probablemente en la larga etapa de asociar internet solo a la web, los contenidos en las aplicaciones son solo parte de la experiencia del acceso. Lo que quiere decir que los que tengan los copyrights sobre los contenidos no son los dueños felices de épocas anteriores, porque la venta y la experiencia son más importantes que el propio contenido. Uno de los ejemplos notorios, no como aplicación, es el propio Netflix, al que me refería hace unos instantes. Netflix te ha demostrado que sin unos contenidos bárbaros, la comodidad de verlo en la pantalla que tú quieras, en la hora que quieras y sin tener que preocuparte de formatos ni anchos de banda, que determina que uno se decida a cortar la suscripción del cable, lo que llaman core cutters en los Estados Unidos. Por tanto, el contenido es menos rey y por tanto la experiencia del acceso es ahora el gran envoltorio lo que decide realmente decidirse a un usuario por actuar por un contenido o por otro.